Música Amigas y amigos, estamos en cuenta regresiva para un evento que acapara la atención de la región y es que precisamente se lleva a cabo la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia donde por cierto los colombianos que residen en el sur de Florida han dado un paso adelante y ha registrado de acuerdo a la instancia diplomática de ese país acá en Estados Unidos, acá en el sur de Florida mayor movilización de electores en esta votación adelantada se habla de un promedio de 3.500 personas colombianas que han acudido a votar diariamente a lo largo de esta semana en lo que se corresponde, como lo mencionamos, la votación adelantada esto sin duda genera mucha más expectativa, efervescencia por lo que puede ser un cambio de timón de 180 grados hacia alguno de los lados de la polarización política que abruma en estos momentos a Colombia ante una decisión que puede culminar este domingo con ya la develación de cuál va a ser el destino político de ese país. Lo cierto es que esta situación mantiene también en vilo a una gran cantidad de colombianos que se encuentran en estos momentos en Venezuela, en la zona fronteriza y que vimos en la jornada pasada como persistía también esta situación de incertidumbre en la que muchos afirmaron no pudieron votar debido al impedimento ante la ruptura de relaciones entre ambas naciones. Vamos a establecer contacto de inmediato con Eduardo Batistini, él es encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia del gobierno interino de Juan Guaidó. Muchísimas gracias embajador, gracias por estar con nosotros. A su consideración, gracias, sabemos que tiene una agenda apretada. Queremos entender un poco la problemática o el diagnóstico que existe en estos momentos lo que ha sido el cierre fronterizo entre el paso entre Colombia y Venezuela en algo tan fluido como es la zona de Cócuta. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Y a través de aquí pues darte las gracias por este paso. Mira, fíjate, con el tema fronterizo, como tú bien sabes, en Colombia previo al proceso electoral se genera un cierre de fronteras como se pasa en cualquier país del mundo, sobre todo en un país que tiene una relación tan viva en la frontera como en el caso de Venezuela y Colombia que se hace ese cierre fronterizo para preservar la seguridad del proceso electoral. Evidentemente la particularidad que existe hoy entre Colombia y Venezuela, como tú bien sabes, el gobierno del presidente Iván Duque no reconoce la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, con lo cual no existe relación diplomática ni relación consular con el régimen, por lo cual los colombianos que viven en Venezuela deben ir a la zona fronteriza en Colombia para poder ejercer su derecho al voto. Y vimos cómo en la primera vuelta, lamentablemente, el régimen de Maduro le colocó obstáculos a esos colombianos para que pudieran ejercer su derecho al voto. Y pudimos ver imágenes donde se veían incluso más de 20 mil colombianos del lado de San Antonio del Táchira intentando pasar a territorio colombiano para ejercer su derecho al voto y estuvieron retenidos casi por más de dos horas por la Guardia Nacional Bolivariana. Pero, en términos generales, esto es algo que no es nuevo. Este cierre fronterizo se viene haciendo siempre que hay elecciones en Colombia, incluso antes de los impases diplomáticos entre el gobierno del presidente Iván Duque y el régimen de Nicolás Maduro. Y el reporte que tenemos hasta esta hora es que está en perfecto estado normal el tema fronterizo. No hay ningún incidente. Y esperemos que el día domingo no exista nuevamente ese intento, yo diría que de saboteo y de bloqueo por parte del régimen de Maduro para impedir que los ciudadanos colombianos puedan ir a Colombia a Cúcuta y ejercer su derecho al voto de manera democrática. Ahora, embajador, esto, el torpedear el libre derecho de los colombianos que se encuentran en nuestro país, nuestro país, por fortuna, ha servido de resguardo, de destino plácido para una larga generación de colombianos que han decidido sembrar en Venezuela esas raíces, pero que también deben ejercer su derecho al voto en Colombia. ¿A quién le conviene? ¿Por qué Nicolás Maduro entorpece esto? ¿Cuáles pueden ser las intenciones de Miraflores para que esto suceda? Mira, José, sin ánimos de entrar yo en la dinámica política de Colombia porque por el tema diplomático no me lo permite, pero lo que es evidente es que hay una de las dos opciones que el día domingo va al proceso electoral que, sin duda alguna, es mucho más placentera para el régimen de Nicolás Maduro porque se parece mucho al régimen de Nicolás Maduro e ideológicamente es muy cercano al régimen de Nicolás Maduro. Y lo que es una realidad es que en la primera vuelta esa opción que se parece al régimen de Nicolás Maduro salió ampliamente desfavorecida en el voto de los colombianos en el exterior. Y en el caso de los colombianos que viven en Venezuela es evidente que ellos también son víctimas de la crisis y de la dictadura que hoy en día se vive en Venezuela y son unos votos que seguramente van a estar al lado de lo que significaría la preservación del sistema democrático, lo que significaría preservar la libertad y preservar la democracia en Colombia. Entonces, pareciese que a Nicolás Maduro no le convendría que esos colombianos se pudiesen expresar. Pero además te digo otra cosa aparte de eso. José Maduro le viola los derechos a los venezolanos, pero también se los viola a los colombianos retornados. Por ejemplo, cuando un colombiano retornado hoy en día necesita postillar un documento universitario o un papel venezolano en la Cancillería del régimen son víctimas de estafas entre 500 y 600 dólares. Es decir, la relación consular que hoy no existe con Colombia no ha sido excusa para que se siga desde el régimen de Maduro estafando y engañando a la gente y violando el derecho a la gente. Que allí hay una intención velada por parte del régimen de favorecer a una de las tendencias políticas en Colombia y hemos visto además como en reiteradas ocasiones hay personas vinculadas a esa candidatura que tienen una cercanía extrema y estrecha al PSV como es el caso, por ejemplo, de Piedad Córdoba. Ahora, embajador, le quiero pedir tan solo unos instantes para hacer una muy breve pausa porque quisiera ahora entender las proyecciones que inferimos pudiesen generarse dentro de la sala situacional de cualquier oficina ante posibles escenarios. ¿Cómo pudiese verse impactada nuestros venezolanos que residen en Colombia ante algunas de las decisiones del pueblo soberano de Colombia ante los resultados de la segunda vuelta presidencial? Una vuelta de timón que sin duda puede cambiar la historia del hemisferio en algo muy sensible como la geopolítica y lo que eso involucra. Estamos conectados por la vía digital con Eduardo Batistini. Él es encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia del gobierno interino de Juan Guaidó. Nos aparten y ya volvemos.